Yo, what's up, what's up, aquí Andrés Korn con otro video de GTA. Voy a enseñarles cómo descargar el 5M, el famoso programa para jugar modo en línea de GTA. Si se cansaron de jugar el GTA oficial, que hay pocas personas en la partida, pueden descargarse ese programa y jugar en distintos servidores del mundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a Google, ponemos FIBE.EMP. Entonces la primera página que sale, ponemos aquí, la primera, y descargamos el programa. A ver, tenemos que bajar esto de aquí, shorts, y descargamos el programa. Ay, lo descargué dos veces. Ok, lo instalamos. O sea, que primero, antes que todo, tienen que tener, por supuesto, el GTA en Steam ya descargado. Antes de tener este programa, por supuesto que tienen que tener el GTA. Entonces, ya voy a abrir por aquí, esto ya podemos cerrarlo. Ok, entonces esperamos hasta que se descargue esto. Yo voy a abrir mi Steam, ya está aquí abierto. Vale, nos va a salir este mensajito, que faltan, básicamente, creo que faltan varios, que se tiene que actualizar el cliente. Entonces le damos así. Y seguimos esperando. Entonces ya estaría el programa, por fin. Ahora bien, lo primero que tienen que hacer es abrir el Steam, como les dije, abren el Steam. Y por qué sale este error, debe ser un update. Entonces abrimos el Steam, que ya lo tengo abierto aquí. Y abrimos el FIBM. Estaría aquí. Para poner el Full Screen, se sale así en modo pantalla. Yo les doy un concepto, que presionen el Alt del teclado. Alt. Han presionado. Y le dan a Enter. Y ahí se pone en modo pantalla completa. Ahora le damos a Start. Y este sería ya el menú del programa en sí. Entonces ya cuando estamos aquí en Home, le damos a Play. Le damos a Play. Y aquí salen todos los servidores de todo el mundo en sí. Sí, de todo el mundo que hay. Mira. Alemán, español, portugués. Yo por lo menos. A ver, en español. Aquí ponen player para que vean los servidores, que hay más personas para jugar. En sí. Mientras más personas, creo que es más divertido. Pero en algunos casos no, porque hay muchas mafias. Entonces no puedes ni estar ni un segundo en AFK. Porque te matan o te secuestran. Yo por lo menos voy a entrar en... Creo que tengo... Vamos a entrar en este. A ver. Es la primera vez que creo que voy a entrar en este servidor. Y pues tendríamos que esperar hasta que descargue los mods. Los mods que tiene el servidor en sí. Ahí se está empezando a descargar. Esperamos un rato. Vaya, creo que me conecté al servidor con más descargas. Con más mods. De todos los servidores roleplay. Caramba. Nunca he habido descargado un archivo de casi 100 MB. Pero bueno. Oye, ¿por qué tarda tanto en iniciar? Gracias. Gracias.